hola qué tal bienvenidos a gustamontón mi nombre es sonia y hoy te traigo un proyecto de reciclaje creativo que te va a encantar te voy a enseñar a hacer este original y muy elegante portarretratos que aunque parezca mentira está hecho con cartón de caja es súper fácil de hacer y lo puedes hacer de cualquier tamaño así que no te pierdas el tutorial a continuación donde te explico el paso a paso de cómo hacerlo pero antes te quiero hablar de graphistock es la página de donde he sacado la imagen que he puesto en el portarretratos graphistock cuenta con la mayor biblioteca de descarga ilimitada con más de 300.000 gráficos fotografías vectores e imágenes en internet y como ya sabemos la mayoría de los sitios web cobran por imagen que pueden llegar a costar hasta 30 dólares y graphistock ofrece un plan anual que es al que yo estoy suscrita con acceso ilimitado a todas las imágenes libres de derechos de autor y esto te va a encantar durante siete días podrás descargar de la página hasta 140 piezas de contenido totalmente gratis puedes acceder a ello pinchando el enlace que te dejo abajo de este vídeo en la parte de la información y bueno ya no me enredo más y paso a mostrarte cómo se hace el portarretratos lo primero que vas a hacer son dos plantillas vamos a tomar en cuenta el tamaño de la fotografía que en mi caso es de una fotografía de 10 x 15 centímetros que es el tamaño de fotografía más común con un marco que mide 4.5 centímetros de ancho y la otra plantilla que va a ser el frente del portarretratos debe tener un centímetro menos y el marco medio centímetro más las plantillas las vamos a cortar preferiblemente con un cúter especialmente la parte central ya que puedes ver cómo tienen que quedar cuando las juntas con una diferencia de medio centímetro en la parte interior luego marca la misma forma en cartón grueso de caja con cada una de las plantillas y corta con el cúter guarda el rectángulo que tiene el mismo tamaño de la fotografía para utilizarlo después como tapa trasera del portarretratos luego aplica pegamento blanco a cada una de las plantillas esparce muy bien con el pincel hasta obtener una capa muy delgada de pegamento y cúbrelo con periódico y Gracias por ver el video. Una vez cubiertas las dos piezas con el periódico, aplica pegamento y pégalas entre sí. Luego corta cuatro tiras de cartulinas largas y dóblalas a lo largo por la mitad ayudándote con una regla sin marcar el doblez. Luego pon cada una de ellas en el borde del portarretratos y sujeta con unas pinzas de ropa, de esta forma quedará perfectamente pegadas las dos partes. Luego en cartón grueso de caja vas a cortar varias tiras de un centímetro de ancho. Muy importante que el corrugado del cartón sea visible en los lados de cada tira. Una vez que hayas secado el pegamento y que hayan quedado muy bien pegadas las dos partes, corta segmentos de las tiras de cartón que has cortado de un centímetro de ancho tal cual se ve en el video. Como puedes ver el frente del portarretratos es el que tiene el rectángulo más pequeño. Y pega todos los segmentos de cartón con la pistola de silicona o silicona líquida o pegamento de contacto alrededor del rectángulo interior. Te debe quedar así y ahora vas a cortar cuatro segmentos más que vas a pegar alrededor de los segmentos anteriores. Estos deben ser un poquito más largos. Corta cuatro segmentos más de tiras de cartón de un centímetro y pégalas alrededor del portarretrato. Si lo ves necesario con el borde de un bolígrafo aplana todos los lados del portarretratos. Para tapar los lados también vas a cortar unas tiras de cartón pero esta vez van a ser un poco más anchas. Así que pon por detrás del portarretratos con lo que lo vayas a tapar. En mi caso ha sido un trozo de goma eva y mide el ancho con la regla que en este caso serían dos centímetros. Uno de los lados de cada uno de los segmentos debe quedar como puedes ver en el vídeo. Y eso lo consigues separando un poco los cartones de uno de los extremos y haciendo exactamente como estás viendo en el vídeo. Separando y cortando un trozo con las tijeras. Luego de que hagas esto ya puedes calcular el largo de cada segmento para después pegarlo alrededor. Como puedes ver el portarretratos ya va tomando forma. Ahora con pintura acrílica pinta la parte interior con uno de los colores con que vayas a pintar por fuera. Corta cuatro segmentos más de cartón de un centímetro de ancho y los vas a pegar cada uno dentro del marco en diagonal. La decoración interior la vas a hacer tomando tiras de cartón de un centímetro de ancho, aplastándolas un poco a lo largo. Y luego las vas a ir doblando en forma de acordeón. Luego es tan sencillo como ir aplicando pegamento en el interior del portarretratos e ir pegando el cartón que has doblado. Hasta rellenar todo el espacio. Con un pincel ancho, una brocha de espuma o simplemente con un trozo de esponja aplica pegamento blanco por encima del cartón. Yo estoy utilizando un pegamento blanco muy barato porque en este caso no es demasiado importante que sea de buena calidad. Si el pegamento es espeso, lo vas a diluir con un poquito de agua. Una vez que haya secado muy bien el pegamento, da la vuelta al portarretratos para comprobar si el rectángulo de cartón que tiene el mismo tamaño de la foto encaja perfectamente. Si no entra bien y queda un poquito más grande, lo único que tienes que hacer es reducir los lados con las tijeras. Por lo general es un milímetro por cada lado. La medida ideal es que el rectángulo entre justo y no se mueva. Luego cubre el rectángulo con periódico. Luego vuelve a comprobar que el rectángulo entra sin que queden espacios alrededor. Dependiendo de los colores con que vayas a pintar el portarretratos, aplicarás por encima una capa de color claro o no será necesario. La primera capa de pintura acrílica que le vas a aplicar la vas a mezclar con pegamento blanco. Y esto sirve para agregarle más dureza al portarretratos. Y una vez que seque esa primera capa, ya puedes pintar por encima con los colores de pinturas acrílicas que quieras. Aquí puedes ver un ejemplo de cómo lo he hecho yo para que puedas tomar ideas. Por supuesto también lo puedes pintar con pinturas en spray. Pinta la parte de atrás del portarretratos y el rectángulo de cartón del mismo color con lo que vayas a tapar la parte trasera, que en mi caso es de color negro. Para dar brillo al portarretratos y que se vea más bonito, puedes aplicar barniz en spray, barniz acrílico transparente y brillante o pegamento para decoupage. Para proteger la fotografía, vas a cortar en un trozo de acetato o plástico transparente el mismo tamaño de la fotografía. Límpialo muy bien por ambos lados y pégalo con cinta adhesiva doble cara por detrás del portarretratos. Pon encima una hoja de papel del mismo tamaño y el rectángulo de cartón. Con la plantilla de la parte de atrás del portarretratos, corta la misma forma en goma eva o en cartulina. Y el rectángulo interior debe quedar, como puedes ver en el vídeo, como una ventana, sujeto de un lado. Si lo quieres colgar en la pared, una opción muy sencilla que te puedo dar es utilizar una anilla de lata de gaseosa. En el marco de la parte de atrás, aplica silicona líquida o pegamento de contacto. En este caso no es tan recomendable la pistola de silicona porque seca demasiado rápido y necesitamos un pegamento que seque más despacio. Luego pega encima la goma eva o la cartulina. Ahora pega con la pistola de silicona un trozo de cinta doblado al rectángulo de cartón. Ahora puedes terminar de pegar el trozo de goma eva que queda. Y para que pegue muy bien, pon un peso encima hasta que seque. Para pegar la anilla de lata en su sitio, separa un poco con un palito la goma eva, aplica silicona caliente dentro y mete la anilla. Para hacer la pata del portarretrato es muy sencillo y se trata de hacer una forma como esta. Yo esta la he hecho guiándome por la pata de otro portarretratos. Luego cortas en cartón delgado pero rígido la misma forma y marca el doblez de la parte de arriba con la punta de las tijeras. Luego para hacerlo más sencillo, pinta directamente con pintura acrílica y pega encima goma eva o cartulina. Quedaría así y ahora solo tienes que poner pegamento en la parte superior y pegarla. Y aquí pueden ver la imagen que he elegido muy otoñal de grafistock. Y para ponerla simplemente hay que abrir la puerta de atrás, levantar la hoja de papel, poner la fotografía, se pone la hoja de papel encima, se cierra. Y ya como toque final le pego en el frente una figura pequeña. Me gustaría saber qué te ha parecido el vídeo de hoy. Si te ha gustado regálame un like, comparte el vídeo. Y si quieres ver más tutoriales de portarretratos solo tienes que ir a YouTube y escribir en el buscador portarretratos. Gusta montón, te aparecerá una gran variedad. También te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna de las novedades que se publican. Es gratis. Adiós.